Un día estuve arriba, tuve mil amigos Gente doble cara y de falsa amistad Siempre en las buenas tienes la mesa llena Cuando estás de malas, la besabas y ya está Hoy que estoy abajo y a todos se han ido Pues me ven jodido y ya no hay que agarrar Cuando traes dinero todos te palmean Te sobran parientes en todo lugar Si no traes un peso nadie te saluda Sin un vaso de agua te van a invitar El peor enemigo de uno es la pobreza Mientras trae billetes podrás disfrutar No compres amigos y menos amores Porque todo es falso, pronto acabará Si les das de todo, contigo los tienes Dicen y prometen, contigo estarán Y en las primeras tormentas que llegan Corren y se esconden y no vuelven más Falsas amistades que de mí se fueron Se los agradezco y no vuelvan más Falsas amistades que compren dinero No valen ni un peso, tristeza me dan No olviden que todo en la vida se paga Y lo que van sembrando van a cosechar Y este es su compa, Chuchito Gómez Y con esta nos vamos hasta la carrerita guerrero Y no se agüite familia Gómez Gracias a mis padres porque me enseñaron A ser gente humilde y a respetar Somos gente pobre, de sombrero y guaraches Venimos de abajo y sabemos trabajar Son de la carreta y junto la sacamos Ni mal tempestades nos van a tumbar Ayuda a tus padres, no los abandones Por nadie los cambies, nunca de lugar Pues digan lo que digan y aunque te regañen Es porque se preocupan por tu bienestar Y ni porque tengas toda la fortuna Amor como el de ellos no podrás comprar Ya pasé por eso y lo he comprobado Gente que yo quise de mí se alejó Y una llamadita menos un mensaje Pero si es la vida y muerto no estoy Gracias a Dios Padre tengo mi familia Que es lo más sagrado que él me regaló Falsas amistades que corriente salieron Que bien comprobada quedó su lealtad Falsas amistades que pronto corrieron Que tan poco tiempo duró su amistad No olviden que arrieros somos en la vida Y de aquí no nos vamos antes sin pagar ¡Gracias!